Un par de minutos para esto, la semana pasada a través de este espacio en ¿Qué tal Fernanda? con mi querida Fabiola Guarneros, vino Carla de la Cuesta Soria a presentar su libro, esta mujer que fue víctima del clan Andrade Trevi, esta fecha de transmisión fue el 3 de septiembre de este año, entrevistada por Fabiola Guarneros y por mí, Carla de la Cuesta, Fabiola Guarneros de mi lado derecho, Carla de la Cuesta de mi lado izquierdo y los abogados de Gloria Trevi piden réplica y entonces el derecho de réplica consiste en lo siguiente, leer textualmente, lo voy a hacer con mucho gusto, pero ustedes abogados de Gloria Trevi debieron de estar aquí o por lo menos vía telefónica, vía Zoom o presencial, porque el derecho de réplica se da en voz del otro, no en voz mía o en voz de la colaboradora de ¿Qué tal Fernanda? eso es un derecho de réplica a medios chiles, si lo puedo poner en palabras sencillas, leeré porque ustedes como abogados textual quieren que se lea, pero sí les digo que el derecho de réplica en ¿Qué tal Fernanda? tiene que ser en voz de los abogados y que esto para mí esto no vale nada, nada, cuando ustedes abogados quieran un verdadero derecho de réplica vengan al programa, den la cara vía Zoom, vía voz en el teléfono o vía presencial, dicho lo anterior tenemos que leer lo siguiente, ¿lo lees tú o lo leo yo mi Fabi? lo leo yo, dale Fabi, dale, reiterando que la facultad de juzgar le corresponde en exclusiva al Estado a través del Poder Judicial, dicho juicio ya fue resuelto y mi representada fue absuelta de todo cargo prevaleciendo su inocencia, por último se informa que el plazo para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la intención de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una acción lesiva por parte de un Estado, la Corte no atiende asuntos entre particulares, en contra de un particular es de seis meses posteriores a la resolución del último medio de impugnación, por lo cual en el caso de que se refirió en la entrevista que se replica, la consideración legal que se tiene es que dicha acción ni siquiera se ha promovido y en caso de realizarse es a todas luces improcedente en razón de su notoria extemporaneidad. Punto final. ¿Listo, no? Pues sí, derecho de réplica. La verdad, abogados, me disculpan, no les entendí nada. Perdón, nada. A mí me hubiera gustado que me lo explicaran más con peras y manzanas porque no entiendo qué dijo Carla de la Cuesta Soria, no entiendo, qué dijo en la entrevista para que ustedes mandaran esto, que si lo vuelvo a leer, no lo entiendo, perdón, pero bueno, ahí está. Pidieron derecho de réplica, ahí está, consiste en lo siguiente, se lee textualmente, se leyó textualmente. Gracias, Fabi, querida, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda?